¡Suscríbete al canal! No saben luchar muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Pero yo no! ¿Qué? ¿Qué me lo han quitado? ¿Por qué? ¿Qué lo decía yo? Digo... Que sí, que sí Cállate 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 Por tu culpa casi matan a Seolbert, saco de carne sin huesos ¡Ah! La diplomática dice por fin lo que piensa Si nos vuelves a fallar, hijo de Ragnar, te enviaré de vuelta a Reptón sin brazos ni piernas Lo hecho hecho está, debemos planificar qué vamos a hacer antes de que se reagrupen los britanos Seguro que se retiran a su gran castillo, es una fortaleza inexpugnable Dejemos que mueran de hambre, atacaremos su suministro hasta que supliquen ¡Santo cielo! Más muertos, más guerra, más refugiados Es lo único que podemos hacer de Orlaf Conocéis bien el territorio, ¿cómo podemos diezmarlos? Almacenan los cargamentos de víveres y suministros en el puesto de Wenlocan Al sur de Quatford Rodri tiene una línea de suministro secreta Pregunta a los refugiados cerca del río, los que han huido de las aldeas ocupadas Los britanos de Rodri atacarán antes de que podamos nosotros Sí, enviarán a Ainir y a sus soldados Hacen la instrucción en Westbury, al oeste de la torre en ruinas No hace falta que me lleves de la manita, Eivor Iré a explorar la zona de Westbury Conozco tus métodos de exploración Siempre acaban en combate ¡Tan regular como las mareas! Iré contigo, aunque sea para informar con veracidad de nuestra situación Me reuniré con vosotros en Westbury cuando haya mermado sus fuerzas Hasta entonces Una última cosa Necesitamos un Firth para liberar la batalla final Libera cautivos para que se unan a nuestras filas Vale Bien No Y Ya Vale, primero vamos a matar A todos los que tenemos que matar Las atalayas Y luego ya Las principales Pero si Que si no siempre me pasa lo mismo Vamos a ver y 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 más pistas y 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 a ver y 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 así que dependerá de eso y 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